El rock en su idioma es como el hada de los dientes Es como el hada de los dientes ¿Es el sello de Culebra? Si está bien Culebra Si me acuerdo ahorita es duende y cómplices Y seguro ya es muy posterior Si eso ya es noventero No mames Da igual de pinche Que lo oigan tanto tiempo es otro pedo Noventa, exacto Si aplica para el rock en tu idioma, no mames Hoy en día Hoy en día el sky es rock en tu idioma Creo que empezó en el 87 Lo de rock en tu idioma, si es rock en tu idioma Según esto ¿Qué es el sky es rock en tu idioma? Pues si wey Es una mamada Ah no, es una mamada Y por desgracia el rayatón está en tu idioma Aunque no lo entiendas Eso no está en mi idioma Eso no está en mi idioma Eso no está en ningún idioma conocido Aparte me encanta Dignifiquen a la mujer, respetenla ¿Qué escuchas? Soy perra, aquí en el perro No está bien sabroso O sea, mi reina O sea, really Hazte respetar No, o sea, really, really O sea, no están de la chingada Bueno, ¿de qué hablamos? Hoy, ¿qué hay para hoy? No sé, ya llevamos dos minutos grabando Eso es bueno, eso es interesante Putas, las cosas que sí Dejen que soplar los petros nada más Porque no sabes ni de qué hablar, güey No, podemos hablar de la gran serie que nadie ha visto Más que tú Digo, y no porque me está burlando No, de Daredevil ya hablamos Ya, ya, ya ¿De Daredevil? ¿A qué hora hablaron? No veniste ¿Te pusiste en mute? Pon atención, güey ¿Te pareces a Ricardo? No, no estaba ¿Punisher? ¿La segunda de Punisher? No, yo ya hablamos la semana pasada, güey Pon atención, güey Les puedo hablar de ¿Qué? La de Shyamalan la nueva Pero, pues Ah, de Glass ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? No, Glass me llamaba Estuve viendo un par de entrevistas Glass, he visto que las críticas le hicieron mierda Curiosamente he visto tres críticas de cuates que han opinado Y les ha gustado Dicen que es la más floja de la trilogía A mí lo único que me sigue impresionando Sigue siendo James McAvoy Porque vi un par de entrevistas con él Y dices, güey Que él filmó 23 Las 23 personalidades que tiene The Beast Las filmó Que lo malo es que tres se quedaron en el piso del solo de edición Entonces si las filmó una de las personalidades Ha de ser director No, no, te voy a pegar Te burlas, pero efectivamente hay un analista de cine Y un detalle Te voy a pegar Mira, mira, mira Y bueno, y entonces Así ya parece Esa debería ser Que era un supermodelo Llegaron los Que el güey Así que quería que salieran todas las poses De ¿Qué hubo le papá? Y así nada más Pero por ejemplo De la película Así bien con Mick Maria Sin que más los detalles Pero sí mencionando a fondo Si te quedas hasta el segundo acto Es muy buena película El tercer acto de resolución Se acuerdan de la serie que empezó muy bien de James Robinson Cuando tomó a Batman La de Face to Face Sí Que va súper bien Y al final se le cae Porque hizo el salacafluche De donde salió Hace exactamente Shyamalancia y Shyamala Y da el Shyamalazazo bien feo al final Entonces la cuestión es De que empieza muy bien Tiene una estructura y una construcción muy padre Pero también la cuestión es Que ya queda muy claro Que las películas las hace solo para él Y eso es muy respetable Sabe armar muchos elementos No hay continuidad entre él mismo con sus cameos Pero desafortunadamente Te estoy construyendo Te estoy construyendo Luego es Recuerden toda la película Y se ve desde los trailers Que los superhéroes no existen Pero como yo leí muchos cuentitos Yo creo que los superhéroes existen Pero recuerden que no existen en realidad O sea, existen aquí Pero no en el mundo real Y esa es la premisa Eso lo vemos en Glass Desde Unbreakable Exactamente Pero la bronca es que aquí Con el personaje de Sarah Paulson Se enfocan demasiado En que casi cada 5 minutos Te están diciendo eso Con un montón de elementos Sarah Paulson es pariente De la de 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 la planta 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 No Pero buena referencia Si es cierto Pero bueno El punto es que la historia Te lo empieza a construir muy bien Y nuevamente En la última parte es de Me voy a sacar algo de la manga Para darle la madre a todo lo que construyo O sea, yo En pocas palabras Le pasa lo mismo que señales Es que, por ejemplo En señales Pero en señales Está bien construido Puede que no te guste Pero sí está bien construido No, está muy bien construido No, por eso Pero la ambientación Pero es lo mismo La aldea está muy bien construida O sea No, pero sí O sea Una cosa es que el ritmo No te agrade Pero está bien construido Una cosa es que no te guste Y otra cosa que la historia Aparte que tenga una funcionalidad Pero la cuestión es esta Ninguna es la mierda De la dama del agua Es así El tercer acto El tercer acto Llega a ese Sí, así de No, ¿qué hiciste, güey? Estabas haciendo algo bien chingón Y te diste tú solito Te disparaste en el pie Pero también hay una cuestión Llegas a entender por qué Y es por lo que El aspecto que yo sí le defiendo Es que es una visión muy de Shyamalan Muy de sí mismo Pero de repente Que siempre le ha venido madre La verdad Shyamalan es algo que tiene Puede ser auténtico Es un periodo intermedio No tanto, ¿eh? Que es donde hizo un montón De porquerías Recordemos que él tiene Tres periodos El primero donde hace el Superstar El siguiente Steven Spielberg Después donde tiene muchos O sea, llámese el sexto sentido Sexto sentido y Unbreakable Principalmente Exacto Ya en Señales Es donde empieza Un poquito el declive Esa y la aldea Van para abajo Es su segunda etapa Y después ya tienes Donde hizo la versión de ¿Qué era? De Last Time Bender Y esas madres Y la de las plantas Ah Primero hizo la de las plantas ¿A quién defensa? Apología No Es que también es Hay que tomar en cuenta Que lo que siempre hemos dicho Adaptar una historia Que ya existe Que tiene tres, cuatro temporadas No es así Ahí está, güeyes Que de hecho Era lo que estaban reclamando Mucho en la New York Comic Con Pero en The Reign of the Superman Se logró hacer bien En dos películas ¿Cuántos cómics no No No, pero es que también Si tomas en cuenta Que los cómics De repente eran De un panel Las páginas O sea, no eran nueve Empezaron de nueve paneles Las páginas Y terminaron siendo de uno No, eso únicamente Ocorre en los últimos cuatro números Todas las demás Traían paneles variables ¿No? Pero De la muerte de Superman Pero la cuestión de todo esto Es que, por ejemplo Mi sobrino es gran fan De las Airbender Preguntándole Güey Viendo lo que está ahorita Y lo que son las caricaturas ¿Qué tan bien o qué tan mal está? La cuestión es que La esencia de Airbender Sí es lo que está en la película De Nike Pero El apellido se me complica mucho Pero Obviamente quítale La moraleja de cada episodio O el conflicto Blah, blah, blah ¿Qué es lo que extiende Demasiado las temporadas De las caricaturas Como debe ser ¿No? Son series limitadas Pero de mayor alcance Exactamente Ahora, la cuestión es que A mí en lo personal Visualmente De la Airbender Sí me gusta La historia Como no era yo Gran fan de la historia La vida No me molesta Es irrelevante O sea Lo que Lo que necesito Para entender el personaje Está en la película O sea Al final del día El resto Sí Si hizo tres cartas diferentes O si de repente Los Airbenders Los Airbenders Y los Firebenders Y todos esos güeyes Y los Fastbenders Y todo ese rollo O sea Al final me mando Vender Rodríguez Sí, vender Rodríguez Pero fíjate que Ahí tocas un detalle Muy particular Porque Shyamalan Tiene una conexión Muy temática Con el aspecto del agua Que se ha marcado En un breakable Se marca Recordemos que es El punto débil Del personaje Pero también Su punto débil Fue La dama del agua The Overseer Exacto The Overseer El Green Arrow Que no le alcanzó Con un traje chido Así que se tiene que hacer Con el ¿Cómo se llama? El impermeable verde Y precisamente Acá lo retoman Pero también Llega el punto En el cual No es ni siquiera Un aspecto narrativo No es una parodia De sí mismo Aunque de repente Podría parecerlo Pero de repente Son tantas ideas Y literalmente Me regodeó En mi crapulencia Que es lo que ocurre Nuevamente En el tercer acto De la película De Glass Porque si tiene Muchos aspectos Muy padres Pero también La cuestión es Se nota que es Un producto diseñado Te voy a hablar De los cómics Cuando leí únicamente Tres Y con eso Te voy a explicar Todo lo que existe Dando referentes Muy comunes Que son ya demasiado Que ya se han tocado demasiado Te voy a hablar De Superman Cuando surgió En el 38 Te voy a hablar De una estructura Narrativa En el cual Te voy a plantear Cómo tienes El giro de tuerca Y soy Shyamalan Por lo cual Siempre hago giros de tuerca Pero algo que tú no sabías Es que voy a hacer Otro giro de tuerca Sobre el giro de tuerca De un giro de tuerca Que te voy a girar al final Pero dice que el giro Es decente ¿Cuál de todos? Porque tiene Del último no parece Esa es mi queja Esa es mi queja Porque es un elemento Aplicó como Robinson En la cual Es algo que jamás Te había planteado Y es algo que Si es una parte vital Para el desenlace Que no tiene ninguna justificación Y eso está muy mal aplicado O sea narrativamente Está literalmente sacado De la manga Y el problema es Bueno Te sirve para hacer Un mejor desenlace No Después de eso Te voy a dar Otros 15 minutos En los cuales El giro de tuerca Tiene una importancia Como para hacerte secuelas Que yo no tengo interés En hacerlas Y por ejemplo Hay un comentario Del mismo personaje De Samuel L. Jackson De Mr. Glass Recuerden Primer nombre Mr. Apellido Glass Donde dice Es que ustedes se equivocaron Si querían que este Era un desenlace Esta es una historia De origen Entonces es de Me vas a hacer otra trilogía Que honestamente No quiero ver Porque me la estás Me la estás planteando Muy mal Con personajes Que así de la nada Te sacaste de la manga Honestamente Ahí se va muy Ese giro A nivel narrativo A mi no me subió de nada Me estás diciendo Que es algo así Como onda Kikas Que Kikas Es una gran serie Y si recordamos Muy bien Lo que pasó En la película Termina Y sale antes De que termine El número 6 O 7 De Kikas Cuando termina La serie Marmilar Marmilar Espero A ver que pasaba Con la recepción De su película Al ver que le fue Muy bien Cambia el final Que evidentemente Tendía a que se muriera El personaje principal Esa era la idea Desde un principio Nace con el cuate Lo volvió mujer y negro Aquí en el chino Le importa No por eso El cuarto volumen Exactamente Pero espera Y dice Tuve un éxito No puedo No puedo matar Este personaje Tengo que explotar La franquicia Estás diciendo Que algo así Hace Shyamalan O sea En lugar de cerrar Su trilogía La cual estaba Muy bien planteada Desde un principio Hombre Ahí te lo voy a discutir Ligeramente Lo del planteamiento Porque por ejemplo Como primera y segunda parte Funciona perfectamente Por eso te digo O sea Muy bien planteada La primera La segunda La segunda Es Nadie se la espera Diez años después Me lo tomé con calma Y lo hice La tercera es Tengo que aprovechar El hitazo Que tuve con este Con Split Exactamente Y No debo de dejar Ese éxito Tengo que seguir Ordenando a la vaca Porque de aquí Voy a tragar Los siguientes años Porque nadie me compra Ya las cosas Que yo les propongo Ni comercial Ni de interés Personal Como La dama del agua O Laster Bender Exactamente las dos Que habíamos hablado Dice Y de lo que voy a comer Los próximos años Son esto Tengo que plantearla Antes de que se haga Lo hot de mi película Y Pero sin embargo Hay una diferencia radical Que juega sobre eso Que mencionas Entre Unbreakable Y Split Se nota una madurez Narrativa Como autor Y efectivamente Fue el giro En el cual dices Me aplicaste el chamalanas O jamás hubiera creído Que tú me lo ibas a aplicar Porque fue Y nosotros Cuando lo mencionamos En su momento Estaba tan obvio Tan in your face Como conectabas los postres Pero que sin embargo Las historias Tienen ese giro Ya que es demasiado In your face Todo pero de mala manera Es la broma Todo el mundo sabía Es el problema También que no tiene Un pequeño problema Le hubiera hecho Le hubiera hecho Más beneficio Si se hubiera esperado No tanto tiempo En otros 10 años Con otros 3 años Con otros 2 Exactamente Para que madurara el guión Porque la idea está Es exactamente O sea Se siente acelerada Y hay cuestiones Que están apresuradas Y nuevamente Recordemos que Shyamalan siempre hace Cameos en todas sus películas Y un gran Se siente físico Exactamente Hay dos grandes logros Que tiene esta historia Y uno Tú lo mencionabas Que es el manejo Que tiene el maldito Profesor X En una misma escena Sin cortes Donde tú lo estás viendo Como estamos viéndonos acá Te representa 3 personajes Donde te cambia El aspecto físico A mí no me representan A ti no te representan Están como Patricia Eres al que más representa Al que más representa Eres tú Así de rápido Cuando está la cámara Cuando no está la cámara Expectativa, realidad O sea No, no, no A ver cómo es carnalito A ver, a ver Méelo así Así es Dile que ya cortaste la cámara Y entonces ya va a empezar A hacer todo su desmadre Así es No A mí hay algo que me llama La atención Ah, espérame Es que son dos detalles Uno es precisamente La interpretación Oh, pues Qué bueno, eh Déjame te cuento un rato, güey Decías Este, no Ya se me fue Por culpa de este, güey No A mí algo Que me llama la atención Es cómo No he visto la película todavía Sin embargo Viendo cómo Cómo se refieren A la actuación de McAvoy Cómo es posible Que una actuación Tan impresionante Como la que tiene McAvoy O lo que he escuchado Que es la actuación de McAvoy Sí, McAvoy Se nos convirtió en ese aspecto Sí, sí, sí Pero Bruce Willis Está muy bien Así como él Bruce Willis Actuando Bruce Willis Está excelente ¿Estás hablando de Bruce Willis? No, estás hablando de Bruce Willis No como Bruce Willis Ah, un detalle Sí, sí sale Y un detalle rápidamente Este El personaje Samuel Lely Jackson El problema es que también él entra Aunque lo entiendas por el juego de la historia En el segundo acto Entonces tienes un primer acto de establecimiento Donde literalmente es Veamos orígenes Te voy a explicar todo Voy a conectar las historias Ok Segundo acto Donde ves el gran plan del villano Y donde Mr. Glass Efectivamente tiene un papel Muy bueno Ya en ese punto Y de repente es el Puff Que precisamente tenemos al final Pero la historia Como Grant Morrison Cuando escribió para Webster Ah, andale Cuando se autorita Y todas esas cosas Que era así Y ahora, ¿qué te pasó, güey? Pero Glass De cierta manera O sea, digo Es algo que pensé Desde un principio Cuando denunciaron la película de Glass Realmente La película de Glass Empieza Desde el primer tomo De Unbreakable O sea, no puedes separar uno del otro O sea El villano El héroe Punto O sea, realmente El origen está planteado Desde un principio Ahí vemos El nacimiento Ahí vemos todo lo que le pasa A la infancia Está contado muy lineal Y entiendes mucho más Al villano Que al héroe O sea, el héroe es Aquel que no quiere tener Pero Todo el background Que sabes muy bien Y te lo dice Soy tu villano ¿Qué no te habías dado cuenta? A ver, idiota Te explico nuevamente Entonces, por eso Cuando dicen y anuncian la película Esto es Glass Dices ¿Qué van a contar? Porque Ahí me queda la duda O sea, para mí La historia de Glass Exacto No, la historia de Glass Ya estaba Para mí Por eso ya debería ser El plan Ñaca Ñaca Y todo el desarrollo Ahora A mí lo que me sigue llamando La atención Más acción Por lo que yo le mente Un detalle Por ejemplo Rápidamente Los madrazos Los madrazos con los que se efectivan Perdón Cuando la cámara no está así No interrumpas Exacto La secuencia de acción Si tú querías ver los madrazos Literalmente entre La horda O concretamente La bestia Contra el El overseer Los vas a tener A los 10 minutos O sea, los tienes En el primer acto Porque recordamos Como saben Ahora sí que estaban Tres locos En un asilo psiquiátrico Pero es lo chido De que tienes Esos madrazos Desde el principio Dilo carnalito Un judío Un chino y un negro Entran a un mar Y que tienen Tan manicomio A mí lo que me llama la atención Y a lo que iba Es Tienes a James McAvoy Que dicen que Se luce impresionante El güey es un cabrón Tienes a Samuel L. Jackson Que honestamente Es muy bueno Con todo Y los fucking bumps Que se avienta cada 3 minutos Y tienes a Bruce Willis Que bien que mal Es un actor muy sólido A lo mejor no es espectacular Pero es muy sólido Cuando quiere actuar Sigue esa es la cuestión Y aquí quiere actuar Entonces el problema Aquí en realidad Sarah Paulson Que es impresionante Anya Taylor También mami Pero Que la tenemos que mencionar En el programa Entonces para tener Para tener portada Pero la onda De todo esto es Que en realidad El verdadero problema Del posible triunfo O posible fracaso No voy a espectacular Porque no lo he visto Y no he visto los números Apenas Se acaba de estrenar Es Shama Lion Es que es súper enemigo Y precisamente Lo que mencionaba yo ahorita Con el último giro de tuerca Porque es giro de tuerca Sobre giro de tuerca Sobre otro giro Que es aparte Y necesario Es precisamente Donde él se vuelve Su peor villano Y creo que En alguna entrevista Maccaboy lo menciona Obviamente no en el aspecto De que chino Este güey me cambia mucho Sino El güey empezó a hablar ¿Qué haría ser Shama Lion? ¿Se apellido güey? Shama Lion Empezaba a decir No Y es que Non-Breakable Y es que Non-Breakable Y que llegó el punto En el que dijo Este Maccaboy O sea Güey Sí pero eso fue hace 20 años Ya superalo Y al final fue de que Ah eso no lo había yo visto venir No lo veía yo venir Pero fue así como de que Chale güey O sea Nada de lo que estoy haciendo Y en el script Ni en la historia que me entregaste Para aceptar el papel Venía a esto Entonces Creo que ese es el giro del turco Del giro de la turca Del giro de la turca Que mencionabas No exactamente Pero no lo voy a mencionar Por respeto a la audiencia Ya que lo vean Luego lo comentamos ¿Vale la pena verlo? Sí Y yo solo digo Cuando termine el segundo acto Vayan por el baño Váyanse al baño Y váyanse a ver otra película Van a notarlo presente Cuando tengan el famoso giro de turca Y lo van a notar Al momento de que vean Este Algo característico De tres hojas Es como ¿Cómo se llama ese güey El de Mulholland Drive El director David Lynch Es como lo de Lynch Que dice Ya salió el enano Ya salió una pelota Ya salió Ya valió Ya no entendí Ya es Todo el mundo es un teatro Vale madre Todo es un circo Exacto Y bueno Esa es la recomendación Y ahora nos vamos al show regular Donde haremos una mención En pro de la portada Gracias patrons por apoyarnos Y ya salió el enano